Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sé de mi frente! ¡Sé de mi frente! ¡Yo no soy de bajar a cabeza! ¡Yo no soy de bajar a cabeza! ¡Só para Jesús Cristo y nuestra madre! ¡Sé de mi frente! ¡É camelo, é! ¡Joga las tuas manos en encima, São Filito, y da moral ahí, por favor! ¡Quem tiene feo en Dios, puede ir a mano bien alto así, porque sin Dios nada acontece, ¿eh? ¡Sem Jesús no entiende! ¡Yo no soy de bajar a cabeza! ¡Sé de mi frente! ¡Sé de mi frente! ¡Sé de mi frente! ¡Sé de mi frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer la música de nuestros amigos! ¡Vamos a homenajear nuestros amigos! ¡Vamos a homenajear nuestros amigos! ¡Vamos a Bahia! ¡Vamos a eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Sobe no paseo Ahora yo falo para usted Sobe no paseo, el canaro está en la pista Sobe no paseo, el canaro está en la pista Ahora yo falo para usted ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!